¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, ahora amanecimos aquí con una mañana bastante fría, como les decía anoche nevo, cayó mucha nieve anoche y pues ya estamos aquí esperando a ver qué nos cae, no más que está muy frío, las manos nos sienten quemadas, y ahorita aquí esta es la mamá que tenemos aquí, que es donde lo vivíamos, normalmente no llegan de aquí y no llegan de aquel lado, de aquella esquina tenemos todo ese filo para poder cazar aquí, y lo vamos a tirar ahora con este 30-30, vamos a estarles tirando a ver qué pasa, y lo que tiene de que todo el filo está lleno, toda la montaña, hay mucha gente ahorita, tirando ya debe tener cuidado uno, por cazadores inexpertos, si le puedan pegar un balazo o no, pero pues ya de Dios estará, así que vamos a estar esperando aquí a ver qué, a ver qué cae, está muy frío, está muy frío, aquí ahorita donde me subí tenía las cosas llenas de hielo, aquí lo siento, y aquí pues nomás es cuestión de, de esperar a ver qué, a ver qué pasa, en toda esta área, nomás esperar, esperar, y esperar, parece como que va a estar un poco despacio, porque está muy frío, que lo ven a los alumnos, quizás tiene mucho frío para poder salir, como que no se ve muy, muy, prometedor el día, verdad, pero vamos a tener paciencia y vamos a seguir esperando, y ahorita, y ahorita traje lo que son los cuernos, de los venados, para poder pelearlos, y como ya andan en celo, normalmente al oír, que uno pelea los cachos, ellos alcanzan a escuchar, y luego vienen a ver, qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando, qué es lo que está peleando, porque normalmente, si anda un venado macho, en el área, él es el que manda, y nadie más puede venir para acá, a ver sus hembras, ya dispararon por allá, entonces, cuando no suenan los cachos, entonces, él viene a ver, a ver quién es el que anda ahí, para poder pelear, porque es el territorio de él, y yo tengo dos, dos cachos aquí, que son de, de veneno, y a esto, ya no van a las peleas así, a hacerle puya, y a esto, y a esto, que es lo queries freshos, para que ellos oigan y puedan venir a este ritmo no les molesta a ellos, al contrario no les molesta a ellos no les molesta las manos Ya está así, ya se ponen así en paz y ahorita a esperar a ver si algún macho escuchó para que pueda venir y así lo podremos ejecutar. Es bastante dificultosa la cacería para divertirte. Nada más que sí está bien frío. Mi mano es tan roguita. Lo peor es que no pude de tomarle café porque también te huele. Vamos a seguir esperando un ratito más. Ya la nieve, la nieve prácticamente ya se está deshaciendo pero el frío, está llegando un buen frío y está haciendo poquito viento. Y eso no va a ser más matador todavía. Espero les, espero les guste el video y disfruten. Como yo también lo estoy disfrutando aunque sea con frío, pero vale la pena enseñarles un video así. Para quienes no viven la experiencia de poder ver un venado en su país. Y algunas veces, aunque no se mire el venado, la experiencia prácticamente es la bonita. Muy bonita experiencia. Con mucho frío, con mucho frío, sí, pero... Venga, nos vamos a morir de frío. Venga, nos vamos a morir de frío. Verdad? Y eso es lo mejor. Que nos vamos a morir de frío. Voy a mostrarles para allá, para que la... Venga, que la ha dado. Un guajolote. Venga, nos vamos a morir... Deja de que lado te sale, no mas es cuestión de esperar. Y ya de aquí, ya de aquí fácil le puedo pegar al chumpe. Guajolote ese que anda allá, pero pues no quiero guajolote, yo quiero venado. So vamos a esperar allá en el meu rincón, andando al calzo a agarrar con el teléfono. Pero si está bien bonito todo esto, haría bien. Bueno ya volvieron a disparar otra vez. Prácticamente, prácticamente cada disparo es un venado que se muere. Pero vamos a seguir esperando. A ver, ahí estamos mi gente, cuídense mucho. Y seguimos con el próximo video. Ok, bendiciones. Entonces, decidimos no levantarlos para poder regresar al rato. Pero, vamos a regresar a la tarde, mañana en la mañana, mañana en la tarde. Y ya de ahí, primeramente Dios nos vamos. Vamos, porque si pueden ver aquí tenemos mucha nieve todavía. Prácticamente todo está así. Todo, todo, todo está así aquí. Entonces, vamos a regresar al rato. Aquí es donde tengo mi silla. Hoy de ahí donde vivo yo parece frío, pero se puso bien frío. Y ya son como las guías ya, pero mejor vamos a regresar ya para allá, al campamento. Para ya tomar algo caliente, porque está muy frío. Lo bueno es que ya no tengo que caminar, porque aquí tengo alzado mi caballo. Aquí en este nos vamos a ir ahorita. Vamos a ver, a ver qué pasa. Y bien, vamos a regresar a... Al campamento. Ahorita les puse el celular ahí, a lo mejor va a salir poco movido. Aquí no va a funcionar muy bien. Quisiera pasarles un poquito de todo, pero... Se me hace de que no va a trabajar. Se va a mover mucho, se me hace. Y la cosa es que no tengo a nadie que me vaya grabando. Se lo voy a poner. Hasta la nariz está algo colorada, pero es que el venadito es la Navidad. Ya, yo pienso, se va a mover mucho. Pero, aunque sea poquito, le voy a... No, no, no se va a poder. Es mejor irlo grabando, mejor así. Voy a ver poquito aquí con la mano. Se está acendiendo así con la mano, a ver si. No, no se va a poder. Bueno, ni modo. A ver si logran ver aquí. De por sí el teléfono creo que tiene... Estabilizador, ya. No, no lo voy a emborrachar. Ay, Dios mío. Bueno. De todas maneras, les trato... Les trate de poner poquito más del video. Aquí, pero... Yo pienso que no va a salir muy bien. Ya se lo llevo así en la mano, pero... Me va a costar bastante. Al ratito voy a ver si les puedo... Poder grabar más videos. Así de que... Ahí estamos, mi gente. Muchísimas gracias por seguirme. Llevamos 800 suscriptores. Qué bendición de Dios. Y quéganme de que es un sacrificio andar yo aquí, pero... No le hacen lo hago con mucho gusto para ustedes. El frío está tremendo. Ya no se aguanta. Empezó a hacer viento. La nieve está tremenda. Muchísimas gracias y... Vamos a seguir con un próximo video. Gracias y hasta pronto. Gracias.